Llevas mucho tiempo en esta posición y ya te duele la espalda porque todo el tiempo estás metido en la computadora, jorobado, con mala postura y te está doliendo mucho la zona dorsal y cuando te enderezas te duele más, te tienes que volver a jorobar para sentirte un poco más cómodo. Bueno, déjame decirte que no eres el único, he recibido muchísimas, muchos mensajes, he recibido muchos pacientes que traen dolores de espalda muy similares por las malas posturas, por el home office, por también el homeschool, todo lo que está pasando con esto de la pandemia y que tenemos que estar tan metidos en las computadoras. Así que te voy a enseñar una rutina que puedes realizar cada que tengas estas molestias y te va a ayudar a ir controlando tanto la mala postura, que no te estés jorobando y los dolores. Lo único que vas a necesitar es tumbarte en el suelo, ya sea que tengas un tapete de yoga, alguna colchoneta o en tu cama. Y sin más que decir, comencemos con los ejercicios. Entonces, como les decía, son unos ejercicios que puedes realizar cada que empieces ya a sentir esa molestia de quererte jorobar más para estar más cómodo o que el hecho de estar en una silla sin respaldo te moleste. Son seis ejercicios, los puedes hacer cuatro o cinco veces al día. Te digo, te puedes conseguir un tapete de yoga en tu oficina, donde sea, lo pones en el suelo y empiezas con estos ejercicios. Cada uno va a hacer 30 segundos con 10 de descanso. Es una rutina rapidísima. Tienes dolor, te pones, los haces y vas a sentir que mejora bastante la molestia. Así que vamos a empezar. Y el primero que vamos a hacer es el clásico orador. Muy bien. Cuatro, tres, dos, uno. Y llevamos las pompas hacia atrás. Vas a hacer frente. En la oficina se te van a quedar viendo raro, pero ¿qué importa? Lo más importante es no tener dolor. Y relaja la espalda lo más que puedas. La espalda lo más relajado que te permita. Muy bien. Mantén así. No olvides respirar. Inhala profundo y exhala. Trata de mantener esa respiración todo el tiempo, ¿ok? Y vamos a volver a hacer otro muy parecido. Esta vez cruzamos el brazo derecho y estiramos el izquierdo lo más que podamos y bajamos la pompa lo más que nos permita. De esta manera. Para estirar un poquito más los interescapulares del lado derecho. Muy bien. Mantenemos durante 30 segundos. Lo más que puedas. Llevamos igual las pompas lo más atrás que nos permita. Y mantenemos. Eso es. Siente cómo se estira. Perfecto. El otro va a ser hacia el otro lado. Igual. Los de la oficina van a decir, ¿qué te pasa? Estás loco, pero no vas a tener dolor de espalda. No importa lo que digan. Tú estira. Nos vale estar bien con tu espalda y no con los compañeros de la oficina. Hasta los puedes invitar a que hagan ejercicio contigo. Muy bien. Mantenemos. Mantenemos ahí. Llevamos tres ejercicios y son seis. Es una rutina rapidísima. Muy bien. El siguiente. El siguiente va a ser boca abajo. Y ponemos las manos debajo de los hombros. Y estiramos. Y mantenemos durante 30 segundos. Lleven el pecho lo más que puedan hacia atrás. Y los hombros lo más que puedan hacia atrás. Sin despegar cadera. De esta manera. Y cabeza en extensión. Venga, así se puede. Brazos bien estirados. Me lo digo a mí y a ustedes. Brazos bien estirados. Muy bien. Ahora sí, boca arriba. Y en este simplemente vamos a llevar las piernas hacia el abdomen. Y vamos a mantener durante 30 segundos. Facilísimo. Eso es más para la espalda baja. Pero también nos ayuda a relajar en general la espalda. Mantenemos ahí. Y nos dicen que son compañeros de trabajo o de la oficina o de la escuela. Así que onda con este amigo o amiga. Pero no importa. Lo chiste es tener una espalda sin dolores. Gracias a todos los que nos ven. Aunque nuestros videos llegan a poquitas visitas. Muchas gracias a todos. Y bueno. Y bueno. Una almohada o una toalla como la que acabo de poner enrollada. Puede ser su suéter. O un algún este. No sé. La toalla, un suéter, alguna prenda de ropa. La enrollan y la vamos a poner justo debajo de la zona dorsal. Y vamos a dejar caer nuestros brazos a los lados. Esto nos va a ayudar a estirar la musculatura de la zona interescapó. Perdón. La zona pectoral. Y nos va a ayudar a corregir la sifosis dorsal. Es decir, que no te estés jorobando tanto. Así que si ustedes son de los que se joroban. Esta le va a ayudar bastante. ¿Ok? Es una toalla enrollada. Puede ser un suéter o varios suéteres. Nos ponemos debajo de la zona dorsal. Y nos ayuda a estirar la musculatura pectoral. Y a corregir la joroba. Y esa es una rutina que puedes hacer fácilmente. Cada que te empiece a doler la espalda. Por pasar tanto tiempo sentado o en la computadora. Ya les había enseñado una rutina muy parecida. Es muy importante que no se dejen ese tipo de dolores. Porque normalmente ya van a terapia cuando el dolor ya es insoportable. Y quieren que se les quite en una terapia. Que se les quite de un día a otro. Y a veces es un poquito complejo. Porque hay que corregir los mecanismos que generaron ese problema. Pero bueno. Qué bueno que nos viste un video más. Ya sea por Facebook. Por Twitter. Por Instagram. Por YouTube. Y también ya tenemos TikTok. Y nos vemos en el siguiente video con más contenido.